Ser finalista del Premio Saharok significa para mí ser un brote de semilla, de semilla de esperanza, de paz, de resignificación de nuestro ser como mujer indígena, pero también resignificar a todas las mujeres que han luchado, las mujeres defensoras, los pueblos defensores, los movimientos feministas, ambientalistas, que esa semilla está generando esa esperanza de cambio para luchar por la defensa de la vida y la defensa de la madre tierra. Ha significado esperanza de caminar en colectividades, en la red de la vida y esperanza de que también los mundos puedan ver la propuesta de vida que tenemos los pueblos originarios en armonía con la madre tierra. Ha significado una expresión de amor, de retorno a mi pueblo también.